Música Ha salido el puente, ¿dónde está? Se ha salido Deja un y coja otro Se ha acampado Tiremete de los palés Dónde está Tiremete de los palés Dónde está Dónde está Ya te falta menos Dónde está Ahora sí va a los palés Ella sola Ahora sí Ahora sí se les va a colar Ya se les va a colar Ya se les va a colar Se les va a colar Todo esto se baña sin palomas Se les va a colar ahí abajo Las manos unidas La mano unida está metido A la busque El Verde la entra también El Verde la entra también Está aquí Ahora sale Va a salir otra vez Métete para dentro Que la tiene ahí dentro Imbécil Imbécil Está loco perdido El Verde la ya se va a colar El Verde la ya se ha metido El negro El Verde la ya se va a colar Manos unidas también No lo sé y aquí hay otras lejas Aguanta sale de allí, entro. El mela está ahí dentro. El mela está ahí fuera, no lo ves ahí fuera. Está ahí en la punta. Está ahí en la punta.